e he hecho que tenemos esta 2017 que es toyota highlander a todo el interior está muy sucio voy a poner en este vídeo algunas fotos para que van el antes y el después a ustedes dan cuenta aquí esto es piel si lo ven brilloso esto no tiene que estar brilloso siempre tiene que estar opaco porque es piel tengo a mi ayudante aquí ariel trabajando y estamos limpiando todo el interior y aspiramos a quitamos los asientos como pueden ver pero simplemente los puse aquí también para que me ayudará porque mi ayudante está aquí conmigo entonces si pueden ver aquí les voy a hacer un antes y un después porque tengo que mi niña realmente no puedo grabar mucho pero si pueden ver cómo brilla tenemos el scrub ninja y tenemos el producto de pns express interior echamos un poquito el scrub ninja si pueden ver aquí cómo está de brillo esta parte vamos a tallarle solamente para que ustedes vean si tienen piel y su piel es brillosa créanme está sucia tienen que limpiar esto nada más es para que vean el antes y el después obviamente a mí no me gusta echarle ningún a brillantador al volante les puede resbalar esto tiene que estar así nada más y puede aunque le eche un abrillantador de piel todo eso en el volante no todos lados menos el volante ok entonces vamos a esperar que se seca un poco y ustedes van a ver ya se secó pueden ver ahora cómo se ve opaca la piel si esto está brilloso como este lado miren todos los aceites de las manos esto lo maneja una señora así que todos los aceites maquillajes cremas todo eso se queda en el volante es una es la parte más sucia del auto creanme entonces ya ven cómo está de opaco y acá como está de brilloso toda esta piel debe estar así se siente ya muy bien así de opaca ok vamos a seguir tomando fotos enseñarles el antes y después todo esto está bastante sucio aquí le vamos a dar con el extractor porque aquí es esta parte de la de los niños como pueden ver entonces después de darle con el extractor y este aspiramos otra vez limpiamos bien les voy a enseñar cómo se ve todo esto y al terminar porque es básicamente lo mismo aquí vamos a seguir usando el de pieles para el interior que también es para la piel vamos a limpiar todo con el scrub ninja y después vamos a brillantar lo con ya sea el de adams o el de toro wax i 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